Música Hormiguitas por el cuerpo que me besan no me dejan en paz Y de tanto movimiento ya me quiero regresar Cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las espaditas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las espaditas de atrás Marihuana que... Música Me vengo despacito con las olas que me llevan al mar La resaca que me ataca me da igual que más da Estas ganas que me abrazan y me sacan de la maca El veneno del verano pide más Marcha la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las espaditas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Que no tiene, porque le faltan las espaditas de atrás Marihuana que... Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, chinita mía, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, chinita mía La cucaracha, la cucaracha Nos ha acompañado en el violín el maestro Jorge Gaitán. En la guitarra, la maestra Toyare Chabana. En el saxofón, deliciosa ella, Doña Sibila de Villa. En el bajo y el contrabajo, ni más ni menos que el maestro Agustín Bernal. En la percusión, la maestra Montserreva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!